¡Hola mis preciosos y preciosas! Bienvenidas a su canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre las tendencias de primavera-verano de 2017. Que ya sabes que yo no sigo ninguna tendencia de moda, siempre suelo usar ropa muy cómoda sin saber si está de moda o no. Pero esta vez me puse a leer un poco y me he dado cuenta que los estilos que se van a utilizar son muy cercanos a lo que yo suelo usar. Así es que estoy muy muy feliz por eso y lo quise compartir con ustedes. Una de las cosas que se va a estar utilizando muchísimo son la ropa o las prendas en tono blanco. Ya sea que lo lleves de pieza a cabeza con algunos accesorios y zapatos de color. Y eso va a hacer que resalte el look totalmente o ya sea totalmente en blanco también se va a ver súper padre. Así es que hay que sacar nuestras prendas en blanco preciosas. Yo compré un blazer y un pantalón blanco en invierno que honestamente casi o mejor dicho no me lo puse porque dije ¡Ay no! Como que en esta temporada no. Y pues ahora estoy muy muy feliz que en esta primavera se va a utilizar muchísimo. Hay personas que no suelen usar este color ya que una es un color muy delicado. Más si eres mami. Ya sabes que con ns va a terminar el blanco completamente arruinado. Pero de vez en cuando preciosas hay que arriesgarnos a usarlo. Y también el tono amarillo es otro tono que las personas no suelen usarlo porque es un tono muy fuerte y difícil de combinar. Pero preciosas la vida es corta. Hay que utilizar todos los colores y todo lo que hay en nuestro closet. Así es que hay que sacar esa ropa blanca. Y bueno otra de las cosas que o tendencias que estoy muy muy feliz que se va a llevar mucho esta primavera y verano es el color blog. Honestamente me encantan los colores. Si tú abres la puerta de mi closet o mis cajones vas a ver puro color. Colores súper llamativos. Colores súper alegres. Casi no vas a encontrar ni negro ni blanco porque yo soy una persona muy muy colorida. A mí me encanta. Así es que esta tendencia del color blog de llevar varios colores en un solo outfit me encanta. Me parece perfecto. Ya se va a utilizar una blusa azul con unos pantalones verdes, unos zapatos rosas. No sé, suena loco pero se va a ver súper padre. Así es que atrévete a esta primavera a utilizar mucho mucho color. Atrévete a lucir varios colores en un solo outfit. Y bueno, otra de las cosas que se va a estar utilizando muchísimo, que no soy fan, no soy fan pero tengo que tratarlo, son los como vestidos a lenceros, o sea como de lencería. De esos que parecen como que te acabas de levantar pero no, pero son para salir. Honestamente no es mi estilo para nada. Pero bueno, siento que como con una chamarrita o con unos compers, no sé, siento que como que se va a ver padre. Así es que me tengo que comprar uno de estos porque vienen mucho mucho de moda y como que los vestidos ya sabes que yo no suelo usar mucho. Pero bueno, este tipo de vestidos como te digo, con una chamarrita o con una camisa de mezclilla siento que se ven súper padres. Así es que voy a tenerme que comprar uno y van a ver outfits con este tipo de vestido. Bueno, otro de los estilos que verás muchísimo esta primavera y verano se le da el estilo monocromático. ¡Yay! La verdad ya no puedo esperar. A mí este estilo me gusta muchísimo. Este estilo es de llevarlo de pieza a cabeza o mejor dicho de cuello hacia abajo un solo color. En distintos tonos, o sea, en distintas gamas. Ya sea que el humorado, no sé, lila y todo eso. Y eso hace que tu silueta se vea más alargada, que se vea más bonita. Ay no sé, me encanta, me encanta llevar un solo color puesto. Y así es que ya no puedo esperar. Así es que tú también, preciosa, arriesgate a utilizar los zapatos con el pantalón, con la blusita del mismo color. Y verás que se va a ver súper padre. Y bueno, otro de los estilos que vienen muchísimo, muchísimo de moda, que a mí también me encanta. Ay no, les digo que este año como que es mi año. Es el estampado. Ya se ha estampado en flores, estampado en rayas. Nunca, nunca pasa de moda. Pero en especial ahorita el estampado de flores va a estar completamente clean, completamente en esta primavera. Ya sea si tú lo quieres, no sé, combinar con unas rayas y encima una chaqueta en flores. O no sé, rayas y un pantalón de flores se va a ver padre. Suena loco, pero se va a ver padre. Así es que los estampados preciosos o simplemente el puro estampado de flores se utiliza. Luego el puro estampado de rayas se va a ver súper, súper padre. Y a mí de verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Estoy muy, muy emocionada. Otra de las tendencias que vas a ver muchísimo es el estilo romántico. A muchos de nosotros nos encanta ya que es un estilo muy femenino, muy lindo. Y bueno, vamos a ver los tonos pasteles, más en rosa pastel, con falditas así amponcitas, con tonos así como que delicados. Y bueno, también vamos a ver si tienes una primavera y un verano un poco frío como en mi caso. Los suéteres con los cuellitos salidos de la camisa, con un collar así como que bien tierno, bien delgadito. Perlas, todas esas cosas que los hacen los outfits románticos. Y bueno, otra de las tendencias que se va a utilizar mucho, que no soy muy fan de ella, es el retro pop. Que ya son como que las mangas un poquito más grandes, vestidos muy largos, faldas largas. Casi aquí, casi aquí en esta tendencia el pantalón como que no va mucho. Esto es más como que cosas vestiditos, falditas así como que las usaban antes. Pero honestamente voy a ir a las primas a probarme una de esas faldas largas porque a mí me encanta como se ven. Y voy a ver si me la siento cómoda van a ver a outfits porque la compré. Y si no, pues la verdad yo le paso a esta moda. Pero es una moda que a muchas chicas que les gusta utilizar falda y vestido, pues va a ir muy bien. También de esas zamponcitas larguitas, no sé cómo se llamen porque yo nunca utilizo eso. Pero se va a ver mucho, mucho, mucho. Así que preciosas, hay que tratarlas a ver qué tal nos va con esta moda. Otro estilo que se va a estar utilizando muchísimo es el estilo étnico. Que como te hiciste cuenta, en Guadalajara compré dos andalias con este diseño. Lo cual me parece súper precioso. Me gusta muchísimo cómo se ve. Y este diseño lo puedes encontrar en blusas, en faldas, en leggings, en pantalones, en vestidos, en blusitas, en todo tipo de cosas. Y vas a ver que se ve súper, súper padre. También los colores de este año, preciosas, van desde los colores mega alegres hasta los pasteles. A mí los colores que me encantan para este año, que vienen muchísimo, es el fuchsia, magenta o rosa fuerte, no sé cómo le llames. Me encanta el azul, que a mí me encanta, mi favorito. El verde, el amarillo, viene muchísimo, muchísimo de moda. Y también el anaranjado se va a estar utilizando muchísimo, preciosas. Pero yo, es un color que no suelo utilizar. No me suele agradar mucho, pero lo vamos a intentar a ver qué tal. Y bueno, preciosas, eso ha sido todo. Hay más tendencias de moda, pero yo les traje las que más o menos se acercan a lo que es mi canal, a lo que es mi estilo. Espero que te haya gustado mucho. Sabes que me puedes seguir por Facebook, por Instagram y por Snapchat. Cuídate, espero que te encuentres muy, muy bien, sorrea la vida y utiliza sus colores. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Otro de los estilos que se va a estar utilizando muchísimo... No, 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 no. I'm looking, Layla. I know, it's okay. Layla, I want to have a few. Thank you, baby. Thank you, baby. Thank you, baby. No, no. Thank you. Can I get this thing? Okay.